Un saludo para todos los que ven Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo. Buenas tardes, buenos días. Buen día, buen día. Estamos aquí en esta feria anual de la Colonia del Jardín, participando de un torneo octagonal de fútbol. Profe, ¿qué elementos trae para participar aquí? Traemos a puros chavos, vean, miren, el equipo juvenil. Traemos al equipo juvenil de Copa Telmex. Son como cinco o seis chavitos y más los de la presidencia. Bueno, esperamos que nos viden un buen espectáculo, ¿no? Aquí en esta feria anual. Veremos que sí. Vamos a echarle ganas, vamos a hacer lo más que se pueda. Suerte, profe. Vale, gracias. Lunes Super Deportivo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!